¡Es hoy! ¡Es hoy! ¡Es hoy! Hoy por fin te largas a la República Dominicana Ya te hubieras largado, pero que un día sonada aquí en la casa, de todos modos ¡Ay, ya mal! Yo pensé que estaba... No, no te vayas ¡Ay, sí! ¡Opa! ¡Híjole, por dónde empiezo! Yo creo que limpiando mi maleta porque se llenó de maquillaje y se me va a manchar la ropa nueva que compré para el viaje ¿No se le quieren quitar entonces? Así de todos quieren me van a estar viendo la maleta, ¿verdad? Después de tanto andar de pata de perro aprendí una cosa y fue gracias a Karen de no empacar tantas cosas y no nomás lo necesario porque miren que esa mujer En los viajes que he hecho con ella lleva poquitas cosas, pero suficientes No como yo que llevo como tres maletas y no salgo de lo mismo Pero yo voy aprendiéndole a Mireia para preguntarle qué bikinis llevarme Porque también igual siempre he hecho bien muchos y no me pongo más que uno Una vez nomás, ¿eh? No creen que me lo pongo muchas veces Es que no me gusta usar bikini a mí No sé, como que me siento muy encueradation Pero me dice, mamá, ay, mija, tú póntelos Enseña porque al rato que tengas 80 años Pues ya no va a ser igual Tú aprovecha ahorita la juventud que ya casi se me va Eché como 15 cambios, pero nomás voy por 5 días Entonces yo creo que es más que suficiente Y si no le pido ropa apresada a Mireia, ya saben ¿Qué tal mis lentes? ¿Te gustan? Más o menos ¡Ay, no! Yo también pienso lo mismo Como que no, ¿verdad? No, están chidos, están chidos Me los llevo, me los llevo Sí, sí, llévatelo, llévatelo Es que no, no me puedo concentrar hasta acá Huele a lo que imagino que mi mamá hizo de comer Y ni para cuándo acabarlo Bueno, que con la ropa ya terminé Nomás me hace falta zapatos, buscar calzones Blusitas, mis pinturas, cremas ¡Ay, no! ¿Cuándo voy a acabar? No, que no Doña Ima me hizo mola la despedida Y tortillitas recién hechas Para ti Es para los empleyos de Manuel Porque el domingo es su cumpleaños Bueno, te podemos dar ¿Qué le digo, tío? ¿Qué le das preferencias, verdad? El mole les quedó, híjoles ¿Para qué les platico? Imagínense, mi mamá le queda bien bueno Y a su cuñada, poquito mejor No, no, no se crean Les queda más o menos igual Pues yo me tuve que comer dos platos Porque como nomás me voy a comer uno No se vaya a sentir una o la otra, ¿verdad? A ver si quede por los bikinis Porque de por sí Y desde que tengo la maleta toda manchada Ya he hecho mi maquillaje En otra bolsita aparte Y también mis cremas y cosas líquidas Porque a veces si llevo muchas en la maleta Me las quieren tirar Y me las han tirado Y como son carísimas Bueno, no tan caras Pero como para que me las tiren a la basura Entonces mejor prevenir que lamentar Por fin acabé Ya acabé de hacer la maleta Según yo A ver si no se me olvida nada Pero adivinen quién llegó Mira, ya acabaste la maleta Sí, pero yo siento que Emilia no sabe Que me voy a ir Oh, sí, ¿verdad? Íralo Pobrecito Cuña, mira, tú voy a decir la maleta De todo lo que tienes aquí en el cuarto Todo, todo Me gusta la cabecera Está bien bonito Oh, yo pensé que el regadero Era más que regadero No, 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 la cabecera está muy elegante Ay, no, mira ¿Sí viste cómo te desvió el tema del niño? Ay, no, ¿qué tiene que ver el niño con la cabecera? No, pues es que como Yo me andaba fijando en un cuarto Como nunca adentro al cuarto de casa Ah, qué bonito cuarto Emilia no tiene más de un mes con mamitis Y no, no más Porque Emilia será la República Dominicana, ¿eh? Pero no me lo saca Doña Irma A ver los pollos Y se lo olvida Espero que pronto Emilia le dé una hermanita O yo un primito Para que se distraiga, ¿verdad? No llora que no se cumpla Y día que no se llegue Y llegó, llegó el día De irnos a la República Dominicana Y yo ya tengo todo listo Nos vemos mañana desde el Caribe Bye